Este martes tuvo lugar el noveno congreso de comisiones obreras de sanidad y trabajadores sociosanitarios cuyo lema fue un nuevo tiempo, un nuevo sindicato con la presencia de los responsables sindicales tanto de la provincia como de la región. Creo que es el momento de fijar una hoja de ruta que nos lleve a abordar esos nuevos tiempos que vienen a raíz de la pandemia. Tenemos que reconstruir todo esto y creo que la sanidad es algo muy importante. Se ha mostrado cómo no era la sanidad más perfecta la que teníamos, se ha mostrado cómo los servicios sociosanitarios tenían muchas deficiencias y todo eso hay que solucionarlo y hay que mejorarlo en un futuro. Y para eso seguro que con las directrices que se marquen hoy en este congreso saldrán adelante la hoja de ruta para hacer que este modelo económico y social de nuestro país sea más progresivo, sea más progresista, perdón, sea más igual y haya más justicia social. Lo que vamos a hacer es debatir y presentar el informe de todo lo que han sido los cuatro últimos años de mandato de esta ejecutiva y elegir a la ejecutiva que va a presentarse de cara a los siguientes cuatro años. Hacemos un balance en positivo, sobre todo teniendo en cuenta la pandemia que hemos pasado y que todavía seguimos pasando. Aún así hemos crecido en 800 afiliados y afiliadas en toda la región. Seguimos siendo el sindicato mayoritario dentro del sector sociosanitario y eso lo que quiere decir es que estamos haciendo bien las cosas, que las trabajadoras, que los trabajadores siguen confiando en estas siglas y desde luego nosotros seguimos confiando en nuestros delegados y nuestras delegadas que son las que llevan nuestra actividad a los centros de trabajo. Es cierto que hemos vivido una etapa muy cruda, muy cruel, además, sobre todo con nuestros trabajadores, con nuestras trabajadoras. Es decir que la mitad o más de nuestros delegados en las secciones sindicales han estado incorporados durante la pandemia para reforzar los servicios sanitarios y sociosanitarios y además han desarrollado la tarea sindical que les corresponde en un momento tan delicado como el que hemos vivido.